¡Hola, mixers! El día de hoy vamos a estar haciendo algo que ustedes saben que me emocionan, que me encanta, que me fascina Un unboxing Vamos a estar abriendo una sudadera ¿No les pasa que luego piden cosas y tardan tanto en llegar que ya ni te acuerdas que las pediste? Pues así me pasó con esta sudadera O sea, de que me llegó y dije, no mal, ¿en qué momento la pedí? Entonces, pues nada, aquí la emoción está fuerte ¡Que arde! Y bueno, pues nada, mixers El día de hoy, como ya les estuve diciendo Vamos a estar haciendo el unboxing de esta sudadera Que es de una marca proyecto o... Pues sí, ¿no? Que se llama Lost Souls Club Como que trato de decirlo bien porque en mi mente pienso en Lost Souls Club Entonces, me confundó, mi mente se confundió Esta es la segunda sudadera que pido de esta marca La primera que pedí fue una sudadera Que de hecho estaba como pensando si me la llevaba al concierto de Los Ángeles Pero al final pues no me llegó a tiempo Entonces no me la pude llevar Es una sudadera que es de los chicos Y es como negra con morado La verdad es que está bastante bonita En esta marca, en este proyecto Pues se la pasan sacando cositas nuevas Entonces vi esta sudadera que la verdad es que me gustó muchísimo Siento que está bastante neutral Entonces dije, siento como que le puedo dar mucho uso Si nada más que decir, vamos a verla Vamos a dar Aquí está ¿De dónde te puedo abrir? Lo primero que viene son unas cositas Mi factura Viene con una tarjetita Dice, not so perfect, but so beautiful Epifany Jean DTS ¡Qué bonito! Aquí te dice, thank you very much De primera tocada se siente súper suavecita Súper, súper, súper suavecita Oh my God Look at esta sudadera Pues es una sudadera bastante simple gris Y nada más tiene este detallito que está aquí Dice Bangtan Me gustó mucho porque Se parece como mucho a las sudaderas Que te dan como en las universidades Entonces no sé Como que se me hizo un detalle muy bonito Como que algo muy creativo Porque la verdad es que si no le prestas atención Y no sabes que es Bangtan O sea, como que ni siquiera te das cuenta que es de BTS No digo que me dé pena que me digan que soy ARMY o así, ¿no? Pero siento como que es algo Como que algo Si nada más lo veo una ARMY Y una ARMY se da cuenta, ¿no? O bueno, alguien que conozca BTS se da cuenta Entonces no sé El diseño se me hizo súper, súper bonito Como les digo Parece como una sudadera de universidad Entonces no sé Como que me imaginé Que cada vez que la tuviera puesta Me iba a imaginar Que estaba yendo a la universidad de Big Hit Con mi director El Bang PD No sé qué diga en la parte de abajo A ver si dice Ay, miren, de hecho sí dice Bangtan University Y pues ya Nada más dice Seúl Corea Viene con capuchita Y todo lo demás Pues es gris Aquí viene con su etiqueta Dice Hecho con amor In the UK Por la parte de adentro También está súper, súper, súper Suavecita Entonces la verdad es que Eso está bastante cool No me gusta cuando las sudaderas Están como duritas Me gusta que tengan como Que estén suavecitas pues, ¿no? Que sientas que te está abrazando La pedí en extra grande Porque a mí me gusta Que las sudaderas Me queden muy grandes Y bueno, pues nada, amigas Así es como se ve la sudadera La verdad es que yo siento Que se ve bastante, bastante bonita Me gustó mucho Porque siento que la puedo combinar De diferentes formas Está súper, súper calientita Amigas De verdad está súper, súper calientita Y está súper, súper suavecita Algo que sí La verdad que sí Tengo un comentario por ahí Es que esta es extra grande Y la verdad es que Yo no la veo tan grande O sea, comparada con otras Que yo tengo Esta la verdad es que No está tan grande Entonces un comentario Ahí al aire La verdad es que tengo Muchas ganas de estrenarla Tengo muchas ganas O sea, ahorita la estoy estrenando Pero digo De estrenarla Para ponérmela Para la calle Para salir No sé Y ahí les estaré enseñando Cómo es que me la estoy poniendo Si a ustedes se les ocurre Alguna combinación De cómo combinar esta sudadera Déjenmelo en los comentarios Y lo puedo intentar Ay, amigas Perdón Creo que ya me tengo que ir Porque algo que tienen que saber de mí Es que soy una persona Que tengo muchas alergias O sea, todo me da alergia Amigas Literalmente vivir me da alergia Ahorita como que me está empezando A dar alergia Entonces yo pienso Que voy a ir a tomarme una pastillita Y a sonarme la nariz Eso fue todo por el video Del día de hoy Muchas gracias por acompañarme En otra patoaventura Por favor Déjenme en los comentarios Que les pareció la sudadera ¿Les gustó o no les gustó? ¿Se la imaginaban diferente? ¿Sienden que iba a estar más grande? ¿Sienden que iba a estar más chiquita? ¿Sienden que se iba a ver diferente? No lo sé Amigas Déjenme en todos los comentarios Yo por ahí los leo Me voy porque me tengo que sonar la nariz Pero bueno No me voy sin antes Recordarles que Si te gustó este video Por favor Dale like Dale manita arriba Comenta Comparte con tus amigos Familia y conocidos Y bueno Pues si no estás suscrito Por favor suscríbete Ya que voy a tener Muchísimo más contenido Como este Los quiero mucho Muchas gracias Para acompañarme En esta patoaventura Adiós Malditas alergias Maldita yo que soy débil